hola pupilos que tal bienvenidos un nuevo vídeo de mates de bachillerato de derivadas vamos escalando un poco más en el nivel de dificultad de las derivadas y tenemos aquí una muy típica el logaritmo neperiano de una función que lleva una raíz y dentro un cociente con funciones trigonométricas esta derivada en sí no es muy difícil de calcular lo que más cuesta en ella es arreglarla es decir simplificar la expresión que resulta tras la derivada vale entonces lo vamos a ver muy paso a paso en este vídeo sólo voy a hacer esta por tanto lo voy a explicar con muchísimo detalle vale entonces fijaros tenemos aquí el logaritmo de una expresión la función más externa recordar derivación compuesta regla de la cadena debemos empezar derivando la función más externa que en este caso es el logaritmo neperiano por tanto recordar logaritmo neperiano de x su derivada es uno partido x vale esa es la versión simple en nuestro caso no tenemos el logaritmo neperiano de x sino el de f de una función por tanto su derivada será uno partido f ya no x sino f y por la regla de la cadena multiplicado por la derivada de lo de dentro del logaritmo neperiano por tanto que tendremos en este caso que la derivada será uno partido lo que hay dentro del logaritmo que es la raíz está donde en el numerador tendré uno más sino de x en el denominador de esta raíz uno menos sino de x y ahora por la regla de la cadena habrá que hacer por la deriva de lo que hay aquí dentro vale y lo expresó de esta forma fijaros la raíz de uno más sino de x partido uno menos sino de x todo esto su derivada vale pero supongo ahí la prima entonces vamos a ver qué es lo que nos queda aquí fijaros aquí se des cuenta aquí tengo una fracción donde a su vez aquí tenemos una fracción por tanto esto tenéis que saber que lo puedo expresar de la siguiente forma puesto que aquí tengo un 1 partido 1 es decir este 1 multiplicado por esto por la raíz de 1 menos seno de x en lo que irá arriba es decir la raíz de 1 menos el seno de x y abajo me quedará la raíz de 1 más el seno de x multiplicado por 1 es decir la raíz de 1 más el seno de x vale de esta manera ya tengo una sola fracción y me evito tener dos fracciones como veis aquí vale tenemos aquí ahora multiplicado por la derivada de esta expresión en esta expresión que es lo más externo claramente la raíz vale entonces cuál es la derivada de una raíz recordar la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 partido 2 raíz de x ale pero en este caso no tengo la raíz de x sino la raíz de una función una función efe su derivada será 1 partido 2 por la raíz de efe y por la regla de la cadena por la derivada de lo que hay dentro vale por tanto tendremos aquí uno partido 2 por la misma raíz raíz de uno más seno de x partido uno menos seno de x vale y todo esto habrá que multiplicarlo por la derivada de lo que hay dentro de la raíz es decir uno más seno de x partido uno menos seno de x la derivada de esto vale entonces fijaros lo que voy a hacer ahora a ver copio igual esta fracción de aquí y en este caso voy a hacer lo mismo que he hecho antes fijaros aquí es como si tuviera un 1 partido 1 entonces arriba que es lo que me va a quedar la multiplicación de este uno por lo que hay más abajo del todo que lo que tenemos más abajo del todo la raíz cuadrada del 1 menos seno de x es decir 1 multiplicado por esto de aquí es decir tendré la raíz cuadrada de 1 menos el seno de x y abajo me quedará la multiplicación de este 1 por lo que tenemos en este numerador que es la raíz esta y el 2 es decir me quedará 2 por la raíz de 1 más el seno de x vale y todo esto hay que multiplicarlo por y lo voy a hacer debajo porque ya no me queda espacio aquí a la derecha tendré que multiplicarlo por la derivada de este cociente vale entonces recordar la derivada de un cociente la derivada de un cociente f partido g será efe prima por g menos efe por g prima partido g al cuadrado al esto lo tenéis que manejar perfectamente por tanto repito tengo que poner aquí la derivada de este cociente recordar derivada de lo de arriba según dice esto derivada de 1 0 más derivada del seno de x coseno de x multiplicado por lo de abajo sin derivar es decir 1 menos seno de x menos lo de arriba sin derivar 1 más seno de x multiplicado por la derivada de lo de abajo derivada de 1 0 menos derivada del seno el coseno vale con el menos de delante partido lo de abajo sin derivar al cuadrado vale entonces fijaros aquí voy a hacer ya un arreglo este menos con este menos si me permitís aquí pongo un más por tanto me quito esto y el paréntesis vale y voy a borrar por ahí arriba para poder seguir y dejármelo todo más sencillo fijaros solamente he borrado todo lo que tenía y me he vuelto a escribir lo que me quedaba vale entonces tengo toda esta expresión que tengo que seguir trabajando me para simplificar la porque aquí todavía queda mucha cosa entonces fijaros que lo que puedo hacer aquí tenemos la raíz de uno menos el seno de x por la misma raíz por tanto esto como podéis ver en lo mismo que la raíz de uno menos el seno de x todo al cuadrado vale puesto que tengo lo mismo una cosa multiplicada por sí misma es esa cosa al cuadrado porque lo puedo de esta manera fijaros porque de esta manera el cuadrado y la raíz se me va por tanto aquí arriba me quedará y esto lógicamente es uno menos el seno de x por tanto esto de aquí equivale a uno menos el seno de x y abajo tengo lo mismo bueno tengo este 2 que multiplicará a lo que me dé la multiplicación de esto por esto que vuelve a ser lo mismo raíz de uno más seno de x por la raíz de uno más el seno de x es esto mismo vale raíz de uno más x al cuadrado el cuadrado con la raíz se me va y me quedará uno más seno de x que no se os olvide este paréntesis y no ponéis este paréntesis el 2 sólo multiplicará al 1 y estará mal vale por tanto sigo por aquí a ver qué es lo que me queda fijaros aquí lo que voy a hacer va a ser aplicar la propiedad distributiva vale entonces tendremos coseno de x por 1 coseno de x menos coseno de x multiplicado por el seno de x vale seguimos más 1 por coseno de x es más coseno de x y seno de x por coseno de x pues seno de x por coseno de x verdad y abajo tendré 1 menos seno de x al cuadrado vale venga que más cosas puedo hacer fijaros aquí tengo uno menos seno de x que esto está elevado a uno lógicamente y aquí abajo uno menos seno de x al cuadrado por tanto lo que puedo hacer es coger y quitarme este y este no se convierte en un uno tengo uno arriba y dos abajo me queda uno abajo por tanto el de arriba fuera y aquí elevado a uno que lógicamente no se pone vale que más me queda fijaros aquí en este numerador si os dais cuenta más seno de x coseno de x y menos coseno de x seno de x los puedo tachar son el mismo término exactamente el mismo uno es más y otros menos por tanto se me va entonces vamos a ver arriba del todo me quedará y lo pongo ya como una sola fracción todo esto esta multiplicación la pongo ya en una sola fracción arriba me quedará coseno de x más coseno de x es decir esto es dos coseno de x y abajo me quedará dos multiplicado por uno más seno de x multiplicado por uno menos seno de x vale que podemos hacer aquí por lo pronto estos dos es lo puedo tachar vale y arriba me quedará coseno de x y fijaros que es lo que me queda abajo recordar suma por diferencia igual a diferencia de cuadrados vale no me cansaré de repetir esto me cansaré pero lo repetiré la vez que haga falta a más ve por a menos ver recordar que es a cuadrado menos vea al cuadrado y esta expresión tiene esta forma por tanto que me quedará aquí uno al cuadrado que es uno menos seno al cuadrado de x vale recordar que el seno al cuadrado de x es lo mismo que esto de aquí seno de x todo al cuadrado vale pero diferente del seno de x al cuadrado así que no la liéis con esas cosas estos pequeños detalles vale que más pensáis que esto deberíamos dejarlo así pues si pensáis eso pensáis mal fijaros uno menos seno al cuadrado de x eso os tiene que recordar a algo recordar trigonometría la razón fundamental de la trigonometría era el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo esto es igual a uno por tanto de aquí me salen dos fórmulas trigonométricas si aquí yo despejará el seno al cuadrado de x que me quedaría uno menos coseno al cuadrado de x y de la misma forma si despejará el coseno al cuadrado de x me quedaría uno menos seno al cuadrado de x estas dos expresiones salen lógicamente de esta de aquí razón fundamental de la trigonometría no lo olvidéis en vuestra vida por tanto uno menos seno al cuadrado de x según dice esto a que es igual al coseno al cuadrado de x vale por tanto arriba tengo coseno de x y abajo coseno al cuadrado de x vale coseno al cuadrado de x como acabo de deciros esto es lo mismo que esto vale y coseno de x lo mismo que coseno de x elevado a 1 por tanto esto ya lo tengo fijaros tengo uno arriba y dos abajo este se me va y este 2 se me queda en un 1 por tanto resultado final de la derivada es uno partido coseno de x vale fijaros este tocho de expresión trabajándolo un poco al final como se convierte en algo muy sencillo vale por tanto aquí era más difícil arreglar que derivar vale pero es muy importante que sepáis hacer las dos cosas lógicamente tenéis que saber derivar bien para que luego salga algo con sentido y lo que os salga luego arreglarlo con mucho trabajo y con mucha paciencia y con mucho cuidado con muchísimas cosas la mayoría de los errores matemáticos se demuestran este tipo de cosas es donde veo los problemas de base cosas que debéis saber de cursos anteriores que no están bien consolidadas vale entonces muy importante que lo trabajéis esto muchísimo y repito a derivar se aprende derivando pues hasta aquí sería el vídeo si os ha gustado como siempre os pido por favor un like suscribiros si todavía no lo habéis hecho compartir el vídeo y dejar las dudas en los comentarios y nos vemos en el siguiente derivando a tope chao directos para que lo chiquitaban vamos a lo que se tomó impresiona la próxima presentaremos 1